Esas mantas viejas que están cogiendo polvo en el trastero, la tienda de campaña de la que ya ni se acuerda o cualquier ropa de abrigo, no lo dude. No hay mejor uso que darle que acercarlo hasta el Centro Social de la Guillez y Fuentes, porque los miles de damnificados por el terremoto de Marruecos necesitan nuestra ayuda. El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Baenche, concejala de Bienestar Social, no dudó en poner a disposición el espacio necesario para organizar una recogida. Eso sí, tengamos claro lo que más puede ayudar. Sobre todo, tiendas de campaña, para que los niños tengan un techo, los mayores, los ancianos sobre todo, porque se prevén lluvias y el frío en este tiempo ya es muy importante. Y los sacos de dormir, las mantas, ropa de abrigo, todo eso, pero sobre todo las tiendas de campaña, para obtener un techo, porque la gente se ha quedado sin techo. Entonces es súper importante. Desde la Asociación Esperanza en el Futuro están muy agradecidos con la respuesta que está teniendo la ciudad y la provincia. Y tienen la infraestructura lista para que llegue a donde más lo necesitan. Sí, tenemos contacto directo con una asociación de ahí. Y de aquí tenemos también un trampostista que conocemos que tenemos con el contacto directo. Y se transportará en un camión y todo pues legalmente y todo se verá luego por fotografías. En el transcurso de la mañana, goteo de vecinos que aprovechan para compartir aquello que ya no usan. Vengo a echar una mano porque, bueno, en estos momentos hay que hacerlo, ¿eh? Ya está, nada más. ¿Cómo se enteró? Me he enterado, como todo el mundo, por la información pública, la televisión, la prensa. Y como esto me pilla cerca, pues he venido aquí. ¿Qué les ha traído? He traído ropa, ropa de invierno en general, que es lo que tenía así más a mano. Y ya está. Además de colaborar con Cruz Roja y esto, pues eso he hecho. Desde la asociación están muy preocupados por el estado en el que han quedado pueblos enteros que escapan del foco informativo. Hasta el punto que ayudarán de manera directa a la reconstrucción de un pueblo con mano de obra de Marruecos. Sí, ahí todavía se está sufriendo y más en los pueblos pequeños, que es donde no llega, que es donde nosotros sí que tenemos ahí contacto con una asociación, en Tarudanti, y es donde más, donde los pueblos pequeños y donde no, no, no sé, como no son, por así decirlo, han conocido y tal, porque sí que ha ocurrido en Marruecos, pero sí que se ha dado a conocer solo en Marrakech, pero no en los pueblos pequeños, que es donde también se ha caído, por así decirlo, pueblos enteros. Todavía hay tiempo para pasarse por el Centro Social de la Calle Cifuentes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Hasta el próximo 27 de septiembre.